Norteamérica vamos a Suramérica, a Venezuela, pues la oposición acudió a los organismos judiciales para frenar la Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno después de 70 días de protestas, 67 muertos y la falta de diálogo. En las últimas horas el bloque opositor presentó una denuncia penal contra el presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, los que acusan de intentar cambiar violentamente la Constitución. Homenaje nocturno a Neomar Lander, el adolescente fallecido en una protesta anti-chavista. Es la imagen del joven de 17 años segundos antes de desplomarse, herido de muerte. Según el gobierno, porque una bomba casera le explotó en las manos, según la oposición, por el impacto de un bote de humo de la policía. Con él son 67 los muertos de 69 días de protestas, mientras se agrandan las grietas del chavismo. La fiscal general de Venezuela ha pedido al Tribunal Supremo que anule el proceso constituyente impulsado por Nicolás Maduro, porque viola, dice, la constitución vigente de la era Chávez. Estamos destruyendo el legado del presidente Chávez. Pero su sucesor no cede. El 30 de julio en Venezuela, el último en su marcha a las críticas contra Maduro ha sido el seleccionador nacional de fútbol. Presidente, premudir a las armas.